Diz que me vas a dejar para ver si así te ruego Si dices que ya te vas mejor ya me andes viciando También la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Si crees que te dé rogar te equivocas hermosura Soy como el águila real solo habito en las alturas Y aunque me espiden no va Me gusta cortar las cunas Y arriba más atentí a los aliados Jamás me gusta perder Ni en amores ni en el juego Me gusta la libertad Para hacer lo que yo quiero Y enfocarle voy a la Pues con él las nunca pierdo Jamás me gusta rogar Ni en amores ni el dinero No matará ni ha de ser El amor al que me entrego Y ninguno ha de encender De la lumbre que yo enciendo Si crees que te dé rogar te equivocas hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me espiden no va Me gusta cortar las cunas Y es que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor ya me andes diciendo También la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo ¡No! 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 ¡No!